¿Qué es Galilea Montijo? Galilea Montijo, conductora de hoy, de 45 años de edad, pasó un momento muy incómodo ante miles de personas el día que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como nuevo presidente de México. Según reporte en distintos portales de noticias, Galilea se encontraba muy contenta en dicho evento y repentinamente apareció su imagen en las pantallas donde se transmitió el mensaje de López Obrador a los invitados. Cuando la gente vio a Galilea Montijo en la pantalla, comenzó el abucheo entre muchas de las personas allí presentes. Y es que repudiaron la imagen de Montijo, por ello se sintió muy incómoda. Quizá el abucheo ocurrió debido a que Galilea causó polémica, tras el triunfo de AMLO, pues varias versiones aseguraron que la conductora había prometido dejar México si ganaba. Galilea Montijo, conductora de hoy, de 45 años de edad, pasó un momento muy incómodo ante miles de edad, pasó un momento muy incómodo ante miles de edad, pasó un momento muy incómodo ante miles de edad.